¡Ay! Estoy aquí, Angelito, Bahía Príncipe, un sueño hecho realidad. Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán, aquí todo es de primera, hay playa, sol y palmeras, excelentes atenciones, ven que vamos a gozar. Un sueño hecho realidad. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel. Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltecita, hay cosas rosuras. Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear, vamos a gozar de Bahía Príncipe. Bahía Príncipe, Bahía Príncipe. Bahía Príncipe, Bahía Príncipe. 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 Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, las vacaciones sé que las disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Ay, mami Gózatelo Día Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice si quiere Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, dos vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todos de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay cosas rosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Sabor Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay cosas rosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Oe oe, 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 oe Bahía Príncipe Ahí Epa Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán Aquí todos de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, es vaya Príncipe El mejor hotel Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, es vaya Príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay cosas rosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Sabor Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe